Confirmado, Voces de Mi Perú, concierto de gala por el 63 aniversario de Radio Santa Rosa, contará con la presencia de Silvia Falcón. Hola amigos, soy Silvia Falcón y quiero invitarlos a celebrar los 63 años de Radio Santa Rosa, la radio que infunde nuestra cultura este martes 15 de octubre a las 7 de la noche en el Colegio de Jesús de Pueblo Libre. Las entradas están a la venta en Teletiquet de Bonimetro. No se pierdan esta linda oportunidad de compartir con nuestra música y apoyar a la radio. ¡Nos vemos! Este martes 15 de octubre desde las 7 de la noche en la Avenida Brasil 2470, Pueblo Libre, Auditorio del Colegio de Jesús. Adquiere tus entradas en Teletiquet de Bonimetro o llama al 555-3878, anexo 105. Delivery al WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.